Estamos a pocos metros de la iglesia de Luren, donde se está llevando a cabo un homenaje a nuestro santo patrón de Ica. Sin embargo, nosotros hacemos un recorrido solo al perímetro de este templo y lo que encontramos es un gran cúmulo de basura. Una vergüenza que sentimos nosotros los iqueños porque en estas festividades hay mucha presencia de visitantes de todo el Perú, visitantes incluso de otros países y lo que se dan aquí, con lo que se dan en esta calle es con esta gran cantidad de desperdicios. Esto es una evidencia a que en Ica no existe una cultura de poder cuidar las calles y de poder botar los residuos sólidos donde corresponde, mientras que las autoridades de la Municipalidad Provincial de Ica no están ejecutando un adecuado plan para recoger todos estos residuos de las personas que vienen aquí a poder acompañar al señor de Luren. Como se pueden observar, dentro de estas bolsas se encuentran restos de flores que han sido traídas para acompañar al señor de Luren, se encuentran pétalos, se encuentran también restos de tuppers con comidas, botellas, plásticos, un sinfín de residuos contaminantes y lo que causa aquí es un olor desagradable, este olor que tienen que soportar las personas que transitan por esta vía muy cercana a la iglesia de Luren. Demasiada basura en Ica ya, el alcalde debe ser algo, porque ya es demasiado, sí, estamos de Ica. Siento un poco de vergüenza porque están desde otros sitios y qué perspectivas se dan de acá de Ica. Uy, cualquier cantidad. Vergüenza absolutamente, pero mientras que las autoridades no hagan nada, tampoco, ¿qué podemos hacer nosotros? Los transeúntes iqueños a los que hemos entrevistado sienten mucha vergüenza porque los visitantes tienen que ver así nuestra ciudad de Ica, así de sucia, pero también quienes vienen siendo perjudicados son los comerciantes, quienes a pocos metros de este cúmulo de basura, muy cerca también al templo de Luren, hay un centro donde se vende comida para todos los visitantes. ¿Se ven perjudicados porque la municipalidad no recoge esta basura y ustedes tienen que vender sus productos, sus alimentos acá? Sí, 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 eso es lo que pasa. ¿Se han comunicado ya con la autoridad para que haga el recojo de esta basura? Todavía no hay nada. Mucha vergüenza para como iqueños. Claro, toda la gente que viene, los visitantes vienen y ven todo ese montón de basura y se dan mala impresión. Gracias. 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 Gracias.